Hombres que hablan de paz No es nada, no importa Aunque solo quieran guerras Aunque no digan la verdad Que disipen las tinieblas Y nos toca de luchar Porque el diablo es un ladrón Que viene a robar conciencias Ignorando al creador Buscan solo el beneficio El poder y la ambición Son sus únicos caprichos Ellos piensan ser dueños de sus destinos Pasarán los tiempos Pasarán la vida, pasarán la gente Pasarán la historia, contarán la mente Que en su palabra no siempre permanece Pasarán los tiempos Pasarán la vida, pasarán la gente Pasarán la historia, contarán la mente Pero su palabra no siempre permanece Pasarán la vida, pasarán la vida, pasarán la vida Y piensa estar por encima de todo juicio Y dicen que son rectos Y dicen que son rectos sus caminos No saben que son rectos No saben que el Señor los juzgará Que pesará sus obras en balada Y el fuego quemará toda hojarasca Pasarán la vida, pasarán la vida, pasarán la vida Pasarán la vida, pasarán la gente Pasarán la historia, contarán la mente Pero su palabra no siempre permanece Siempre permanece Pasarán los tiempos Pasarán la vida, pasarán la gente Pasarán la historia, contarán la mente Pero su palabra no siempre permanece Pasarán la vida, pasarán la vida Pasarán la vida, pasarán la gente Pasarán la historia, contarán la mente Pero su palabra no siempre permanece Pasarán la vida, pasarán la gente